En Memplus aportamos soluciones funcionales, respaldadas por la ciencia. Estamos aquí para cumplir nuestro objetivo, que todos nuestros pacientes disfruten de una salud íntima plenamente satisfactoria. Logramos que un salón desde cero pueda llegar a consolidarse y estructurarse de una manera bastante sólida, haciendo que se cumpla el sueño que cualquier emprendedor tiene, que es el sueño de ser autoempleado a ser un empresario total. Acompañamos a las mujeres en una etapa importantísima, desde que buscan quedar embarazadas, pasando por el control prenatal, el parto y el posparto. Asimismo, creamos tecnología de primera para erradicar la experiencia tan tediosa de ir al doctor. Antes de pasar a preguntas y detalles, ¿les late hacer un ritual? Venga, venga. Bien, es un poco de lo que viven las personas a las que les servimos. Se trata de esto, es elegir una carta de este oráculo y solo les pido no verla. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Sí? Para ti. ¿Por qué no traen zapatos? A ver, cuéntenme, está muy cool el look. La verdad es porque desde el inicio de plena, justamente como Gio platicó un poquito de la experiencia de la paciente, una de las cosas también de ir al ginecólogo es que te quitas los zapatos y entonces tienes que caminar por el piso helado hasta que te subes a la mesa de exploración. Entonces, los calcetines se los damos a todas las pacientes que vienen a plena de primera vez. Entonces, dice uno inhala, el otro exhala, porque a veces estás nerviosa y es para que no toques el piso frío cuando te pasas del baño a la mesa de exploración. Tomando una respiración profunda y conectando con esa parte interior que todos tenemos, pero también con esa luz interna que nos gusta compartir con los demás. Y nos estás pidiendo cuatro millones de pesos. Correcto. Para qué es el dinero. Con esos cuatro millones de pesos, a mí lo que me gustaría es abrir diez puntos de venta más. ¿Qué pasa si ustedes entrenan a estas doctoras? ¿Cómo haces? ¿Qué previene que te puedan robar a los pacientes? Pues lo que buscamos mucho es que la paciente vea ese valor de, no nomás me estoy casando con la doctora Juanita Pérez, sino estoy amando toda la experiencia porque en ningún lado me van a dar todo esto que me ofrece como plena, ¿no? Toda esta parte de digitalización, toda esta parte de la experiencia. Vas a cumplir casi diez años pronto, desde que arrecaste el proyecto. A lo mejor es momento para atreverse un poquito más, en mi punto de vista. Como que no me acabas de convencer, no entiendo mucho el valor que le das a las empresas. No creo mucho en este tipo de cosas. O sea, creo que le invertiría a miles de otros cursos para mis empleados antes que a esto. Perdón que sea así tan dura. Si hay 130 millones de mexicanos y en ese la mitad son hombres, eso no quiere decir que todos pueden pagar este procedimiento. Entonces, el mercado no son todos. Por lo menos yo estoy convencidísima con su modelo de negocio. Lo están haciendo increíble. Pero la evaluación está de locos. El estar parado aquí para nosotros es un sueño. Hace muchos programas atrás, muchos años atrás, había un tiburón que siempre se sentaba ahí. Y decía, nuestra labor es ayudar a los sueños de los emprendedores. Y ustedes, independientemente del resultado que se vaya a dar, para nosotros es un sueño estar aquí. Y es algo que les queremos agradecer tanto. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias. Qué buena actitud. Hace algunos años llegó un cuate acá y nos hizo lo que había yo considerado el mejor pitch de Shark Tank. Y creo que lo acaban de superar. Número uno. De verdad, aplauso. No, 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 no. ¡Gracias!